¡A la hora de los presidentes! ¡A la hora de los presidentes! Normalmente hacemos dos shows, uno el sábado y uno el domingo, siempre es el mismo. Todos los años buscamos diferentes temáticas para hacerlo siempre con alguna producción importante. Son muchas nenas las que vienen a las clases, así que nos lleva bastante trabajo poder armarlo, nos lleva todo el año. Bueno, viene mucha gente, entonces estamos muy contentas por la convocatoria que tiene, la pasamos muy bien. Año a año tratamos de ir mejorando, tanto el nivel de lo que son los bailes, las coreos, los trajes, bueno, tiene mucha producción el show. La gente se fue muy contenta, las chicas muy aplaudidas y la verdad que se divirtieron también, lo disfrutaron. Nosotras trabajamos durante todo el año para llegar a este show. Los festivales normalmente tienen números donde las chicas usan un traje adecuado a la música que bailan. Por eso les decía que es algo temático, por ejemplo, este año hicimos las Maravillas del Mundo, donde cada baile tiene su música y tiene su vestuario para ese baile. Y se cierra siempre con un número final bien canalla, con mucho color, mucha música, donde ya se cierra el festival, pero bueno, lo hacemos con todas las nenas y siempre hay alguna banda que acompaña, siempre hay sorpresas al final del festival. Hola, yo soy Loli, soy del grupo mayor, estamos representando a China. Les recomiendo a todas las chicas que quieran venir, tengan la edad que tengan, yo soy muy grande, que vengan porque el grupo está buenísimo, un grupo humano espectacular, las profes son las genias. Voy a salir de India en el festival de patín de Rosario Central. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo te preparaste ese? ¿Quién te lo preparó? Mi mamá. Las profes son muy copadas y la verdad que está buenísimo. Me hice un montón de amigas acá y es un lindo lugar, te sentís como en tu familia. Tendrían que venir acá porque es un deporte que es muy lindo, que te hacés muchas amigas, sean grandes, chiquitas. Es un grupo muy lindo, aparte las profes son las genias, así que está muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!